Bueno Chama, entonces vamos a ir a grabar el video, rápido Dale, dale, dale Ya nada de, nada de, nada de ¡Wanga, wanga! ¡Y cumbre, cumbre, sempa! ¡Chama, tonta! ¡La iniciaste en escuadra, boluda! ¿A dónde vamos a ir, Chama? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Ah, gra, grabe, grabe, ya ¡Eso! Espérate Espérate, ya va, no va a grabar, espérame Ya, dale ¡Espérate, espérate, de nuevo, de nuevo! Otra vez ¡Ay, me murí! Pero regreso, carnal MC's Dead, Maricam Me ha��, pecadores, longer ¡Espérate, maricam! Ah, espérate... Mi, me haía, se acer